El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha expresado su preocupación por la escasez de recursos militares de su país frente a Rusia durante una entrevista exclusiva con Blumer. Zelensky lamentó que las fuerzas armadas de Ucrania cuenten con 14 brigadas desprovistas de armamento debido a retrasos en las entregas por parte de países aliados. En respuesta a una pregunta sobre el estancamiento en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, Zelensky rechazó llamarlo un punto muerto, sino más bien una problemática que solo puede resolverse con la voluntad y herramientas adecuadas. Tenemos el deseo, pero aún no hemos recibido los medios, subrayó Zelensky. Tenemos una reserva y 14 brigadas que carecen de armamento adecuado, que ya ha sido aprobado y en el que ya se ha hablado. Los paquetes deberían llegar, pero lamentablemente lo hacen con lentitud, criticó. El presidente ucraniano enfatizó la necesidad de prepararse adecuadamente antes de considerar acciones ofensivas contra Rusia. Queremos medidas contra ofensivas adecuadas cuando estemos listos para ello. Y estaremos listos cuando tengamos las armas, declaró. Zelensky también aprovechó la entrevista para desafiar a Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos y actual líder en las encuestas previas a las elecciones de noviembre. Zelensky aconsejó a Trump a presentar su plan para poner fin rápidamente a la guerra con Rusia, enfatizando la importancia de la independencia de Ucrania como estado. Si Trump sabe cómo terminar esta guerra, debería decirnoslo hoy, desafió Zelensky. Queremos estar preparados para los riesgos que enfrenta nuestra independencia como estado, agregó. Estas declaraciones responden a comentarios de Trump durante su campaña electoral donde prometió poner fin al conflicto una vez que asumiera la presidencia en enero. En un debate televisado recientemente, Trump criticó los gastos en defensa de Ucrania y afirmó que Kiev no está ganando la guerra. Con estas palabras, Zelensky subraya la urgencia de apoyo internacional para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania y asegurar su soberanía frente a las amenazas externas, especialmente de Rusia. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.